Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Esta vez les quiero mostrar este maquillaje inspirado en el hombre caimán y el ahora únicamente con productos de la marca colombiana Vogue para que vean que no es necesario invertirle una fortuna al maquillaje y lograr cosas muy muy chéveres. Entonces, bueno, sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Ok, yo ya tengo previamente pegadas mis cejas, ahora con el corrector de Vogue en el tono castaño voy a cubrirlas un poco, ya que se tiene un tono como rojizo, entonces me va a neutralizar un poco los pelitos y vamos a poner polvo, corrector, polvo, corrector, polvo, corrector, hasta que nos queden más o menos cubiertas. Luego yo utilicé la base mate natural para darle como una apariencia más uniforme a toda mi piel y como ven ya las cejas son casi invisibles, no completamente, pero sí logramos algo muy muy favorecedor Bueno, no tan favorecedor Ahora tomé la base efecto total 6 compacta y la puse como a modo de corrector para tapar un poco más mis ojeras y con un corrector claro voy a comenzar a iluminar ciertas partes de mi rostro Luego utilicé el labial colorísimo en el tono chocolate a modo de contorno Entonces, bueno, ahí ustedes van viendo más o menos que estoy haciendo y difuminamos súper bien con una esponjita Luego vamos a sellar todo muy muy bien con polvo suelto y en algunas partes vamos a hacer como una especie de baking Luego yo utilicé unas medias de malla en mi cara para crear como escamas y con el iluminador cremoso en el tono perla vamos a hacer como una base cremosa para que las sombras que coloquemos después se peguen muy bien Yo utilicé este trío de sombras que se llama cactus en todas las partes como que yo usualmente contornearía bueno, a excepción de la nariz porque eso sí lo hice a la inversa y listo Después utilicé la sombra más clara verde de ese trío para dar como un poco de iluminación y difuminar mejor el verde oscuro Luego con este otro trío de sombras cafecitas que no me acuerdo cómo se llama vamos a añadir un poquito más de detalle para que vean que digamos las escamas no son solamente verdes sino también cafés y con esta sombra en el tono camel vamos a definir un poco más los contornos y a difuminar la línea del pelo para que no se vea así como la wash, la raya voy a utilizar un lápiz negro para hacer como una especie de coraza en mi frente entonces no importa si se equivocan o si la línea no les queda perfecta desde el comienzo porque luego la vamos a pulir, o sea ya ustedes van a ver esto es 100% creatividad de ustedes, o sea si no quieren hacerle la coraza si quieren hacerle otra cosa, o sea eso sí ya depende de cada uno Ahora yo me hice como unas fosas nasales un poco más reptilianas y ahí está lo que yo les decía de que íbamos a pulir un poco más lo de la frente yo estoy utilizando un corrector bien bien clarito y en los bordes estoy colocando la sombra verde más oscura primero con una brocha bien gordita y luego con una un poquito más precisa para dar un efecto más tridimensional después volví a marcar un poco más las líneas negras todo esto es para crear dimensión estas cosas son de mucho detalle y de mucha paciencia o sea ustedes están viendo este video en 9 minutos pero les juro que yo me demoré como 2 horas haciéndome este maquillaje listo, marqué un poco también las líneas de mi nariz y ahora con este labial colorísimo en el tono pétalo si no estoy mal voy a iluminar un poco y a darle una apariencia un poco más perlada a las escamas ahora con la sombra verde clarita estoy sellando la parte central de la coraza y con la misma sombra camel estoy tratando de borrar un poco la línea del maquillaje con la línea de mi pelo ahora en las líneas de los lados también vamos a colocar corrector y vamos a sellar con la sombra verde clarita y luego vamos a definir el borde con la sombra verde oscura difuminamos todo súper súper bien y adivinen que sí, volvemos a marcar las líneas esto es de difuminar, volver a marcar difuminar, volver a marcar difuminar, volver a marcar etcétera ahora yo voy a difuminar un poco como la cuenca de mi ojo para hacer un cut crease y el tono que estoy utilizando es el mismo que he usado de contorno que se llama camel y vamos a alargarlo un poco hacia afuera luego tomé la sombra amarillita del trío de sombras cactus e iluminé después con el lápiz negro marqué como donde va a ir el cut crease y con la sombra verde oscura lo difumine un poquito también me fui a las pestañas inferiores para dar definición y luego con el iluminador cremoso vamos a hacer como el corte en la cuenca y vamos a rellenar súper súper bien sacando como una especie de colita al exterior después yo rellené todo el párpado móvil con el mismo labial metálico que había utilizado antes esto para dar como ese efecto mojadito y así como reptiliano y con este otro labial que es en el tono mocachino marqué un poquito más las escamas le di un poquito más de detalle a ciertas partes lo que les digo esto es 100% creatividad de cada uno ahora yo me delineé los ojos con el lápiz negro y la línea la hice no muy gruesa pero sí muy muy larga también alargando los lagrimales y obviamente delineando la línea de las pestañas inferiores ahí como ustedes pueden ir viendo yo añadí un poco más de tridimensionalidad a las escamas estoy como repasando líneas otra vez y ya nos vamos a ir a la boca que yo lo que hice fue alargar muchísimo las comisuras y hacerme una boca un poco más grande esto lo vamos a rellenar un poquito como para recrear otros labios y luego vamos a ir marcando como dientecitos bueno ustedes ya lo van a ir viendo así como puntiagudos y luego vamos a ir rellenando los espacios negros dejando solo como los dientecitos bueno no sé cómo explicarlo pero ustedes ahí lo están viendo y los dientecitos los vamos a rellenar con el mismo labial metálico en el tono pétalo y bueno ahora por arte de magia me puse unos lentes de contacto que no no es cierto no fue por arte de magia y me dolió mucho luego me puse pestañina esta es la de efecto total 6 que ustedes saben que me ha gustado bastante y vamos a ponernos unas buenas pestañas postizas después vamos a poner si ustedes tienen pestañas postizas inferiores entonces pónganselas pero como yo no tengo voy a poner más pestañina en las pestañas inferiores ahora vamos a sacudir el baking que a estas alturas de la vida ya se me había olvidado que lo tenía y lo que hice fue ir añadiendo más detallitos ilumineo un poco el hueso de la ceja que ahí se supone que había estar mi ceja y luego me arrepentí de haberme borrado las cejas y me las volví a hacer no sé esto es así muchachos y bueno ya este es todo el maquillaje espero que les den muchos deditos arriba que se suscriban a este canal si no lo han hecho que le piquen a la campanita de las notificaciones para que youtube les diga cada vez que subo un video nuevo y tampoco se les puedo olvidar ir a toquearme en mis redes sociales que van a estar apareciendo en pantallita y nada yo espero que les haya gustado mucho 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 que lo recreen y nos vemos en el video de mañana bye